Los restos mortales de la joven Blanca María Quintanilla Penado fueron velados en una vivienda ubicada en el cantón La Cruz Primera del municipio de Chinameca en San Miguel. Esta tarde se ofició una misa de cuerpo presente y posteriormente la joven fue conducida hacia el cementerio local donde se le dio cristiana sepultura. El féretro con los restos de Blanca María Quintanilla permaneció lleno de arreglos florales que sus familiares y amigos llevaron a la casa de uno de sus parientes donde fue velada para honrar la memoria de quien será recordada por su manera amable y jovial con la que se relacionaba con sus vecinos y conocidos. La joven que soñaba con convertirse en médica pediatra falleció el martes por la noche luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se conducía junto a su hermano en una motocicleta que fue embestida por un vehículo con placas nacionales. Informo para la prensa gráfica punto com florlazo.